Tu vida no vale nada. Puedo matarte cuando quiera. ¿A poco tienes dinero? ¿Tienes dinero para que yo no te mate? No soy de los que matan, carnal. Pero sí de los que golpean hombres como tú. No, no, Adelita, no cargue con tanto peso. Ay, gracias, mi David. Es que la señorita Chantal tira y tira y tira. ¿Y qué hace, Adelita? Recoge y recoge y recoge. Para eso nos pagan. Oiga, ¿de qué lado está? Del suyo. Pero si no entiende algo tan elemental como lo que le acabo de decir, la corren de la casa. Tienes razón. La razón se le da a los locos. Y está bien, porque yo estoy rematadamente loco por usted. Adela. Señorita Chantal. Suba con el canasto. Se olvidó la ropa del baño. Es que está lleno. David, devuelta el canasto, por favor. Dele el canasto a Adela. El día que me den un segundo de tranquilidad en esta casa, le parto la boca de un beso. ¿Ese hombre está vivo? Sí, Francisco. Margarita y yo lo vimos en el mercado. ¿Pero cómo es posible? Si yo vi una fotografía donde estaba muerto. La misma que usted me mostró a mí. Lucrecia. Usted le enseñó esa fotografía a Margarita. Bueno, tarde o temprano. Iba a saber la verdad. Gregorio se tomó esa foto para hacerte creer que tú lo mataste. No puede ser. Ustedes me están diciendo eso para tranquilizarme. ¿Por qué tendríamos que decirte esto? ¿Por qué tendríamos que mentirte? No lo puedo creer. No, deja esa pistola. Deja esa pistola en el cajón. Estaba dispuesto a usarla. ¿Dónde vieron a ese hombre? En el mercado de mi barrio. Pero no creo que nunca entres ahí. Vamos a tener que ir a un bar en donde él va todos los días a beber. Yo sé dónde queda. Quiero verlo. No, 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 Ignacio, tú no. Este es un asunto entre ese hombre y yo. Así que quieren organizar un trío de mariachis como el que tenemos mi compadre Vicente, Margarita y yo. ¿Es verdad? Sí. Ajá. Y yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser como Vicente. Muy bien, muy bien. ¿Y quién va a ser Margarita? Dulce, la hermana de Frijolito. No es mi hermana Tarugón. Ya, ey, niños, no peleen. Bueno, 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 tranquilos. En primer lugar, quiero felicitar a mi compadre Frijolito por el buen gusto. Querer ser como yo es aspirar a ser como los mejores. Modestia aparte, y usted no se siente ofendido, mi gallo, ¿eh? Muy bien. Que también tiene lo suyo. Corto, pero bien. Y bueno, este... ¿Y cómo le vas a hacer, Frijolito, para tener este bigotazo? ¿Eh? Pues de ti. Ve. Tú me lo puedes prestar, ¿no? No, 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 no. El encanto de Juan Tenorio radica básicamente en su bigote. Además, ¿cómo quieres que me lo quite? ¿Qué? Ponle. Amárralo, toño. ¿Sí? Con eso. Oigan. Détenme. Sí, ¿cómo no? Oye, pero no es peligroso que traigas unas tijerotas tan grandes. Sí, yo lo tengo, pero... Porque te lo vamos a cortar. Te la paso, te lo paso. ¿Qué es lo que van a hacer, eh? Me van a amarrar. Me van a amarrar, no. Están bromeando, ¿verdad? Dani, Dani. ¿Están bromeando? ¿Me van a amarrar? ¿Y este para qué es? A ver. ¡No! ¡Ay! Un tono tan fuerte que va a sacar el aire. ¿Y cuál es la idea, eh? Cortarte el bigote. ¡No! Así que no estás muerto. No. Pero tú me mandaste a matar. ¿Sabes que puedo mandarte a la cárcel? Lo sabes. Déjame solo unos momentos con el señor, Margarita. No. Francisco, no quiero que te metas en problemas. Por favor, Margarita, solo unos momentos. ¿Dónde está Lucho? ¿Y por qué tengo que saber dónde está Lucho? Porque a él le pagué para que te matara. Ustedes dos están arreglados, no soy idiota. Así que dile a Lucho que lo estoy buscando. Y si tú eres el de los anónimos, te perdiste de un gran negocio. Porque estaba dispuesto a pagar por el silencio. ¿Qué le dijiste? Que ya se acabó todo. Ahora, Margarita, tú y yo todavía tenemos muchas cosas que hablar. No, yo ya me voy a mi casa. Margarita, por favor. Por favor, nada, Francisco. Vete y tienes que pensar en todo lo que pasó. ¿Cómo crees que me sentí yo cuando supe que habías mandado matar por mí? Ya lo sé, ya me lo dijiste. Te sentiste mal. Muy mal. Vete a tu casa. Yo quiero que me dejes en paz. Quiero paz, Francisco. Paz. Paz. Margarita, yo estoy de tu lado. Yo creo que Ignacio está muy cerca de descubrir la verdad. ¿No crees que sería mejor decirle a tu hijo toda la verdad? No. No es mejor. Él es un soberbio. Yo he decidido que es mejor para mi hijo, no tú. Solo estoy tratando de ayudar. Pues si me quieres ayudar, no te metas en esto. Yo he decidido cómo voy a vivir con mi hijo. Ahórrate tus palabras, ¿sí? No te estoy diciendo cómo vivir. Solo digo lo que veo. Y lo que veo es que estás enamorada de él. Adelita, Adelita, por favor. Pero, por favor, Adelita, espere. Usted no se me escapa. Yo no soy una mujer suela. Yo soy una mujer decente. Yo soy... Yo soy... Ay, soy tan débil. Béseme, hombre. Béseme. Pedro, ¿por qué tienes tanto calor si no hace? Debe ser la edad. Por la edad, uno se vuelve más susceptible a los cambios de temperatura. Pedro, eso es la menopausia y nos da solo las mujeres. ¿Tenemos bochornos o escalofríos? Yo no hablaba de eso. Además, existe la andropausia, ¿sabías? No, no sabía. La andropausia en los hombres es el equivalente a la menopausia en las mujeres. ¿Te estás cuidando? Aquí comes sanamente, pero afuera... ¿Te estás cuidando, Pedro? Sí, mi amor. ¿Acaso no me ves más del lado? No. Me estoy cuidando, ¿eh? ¿Te mediste los niveles de azúcar? Sí, sí me los medí. No me estés controlando, no soy ningún niño. ¿Se puede saber por qué una persona tan creyente como tú puede pensar en quitarse la vida? ¿Por desesperación? ¿Por miedo? De repente ya no me importó nada, Ignacio. Todo se convirtió en basura. El mundo se puso de cabeza. ¿Y tus hijas? ¿Y tu familia? Por mis hijas no lo hice. Ignacio, gracias a Dios estoy vivo. La próxima vez, reflexiona antes de actuar. Yo te recomiendo que vayas al psicoanalista. No, 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 no me ofendas, que no estoy loco. Francisco, necesitas tratarte. Una persona normal no manda a matar a alguien. Defendí el honor de Margarita, Ignacio. ¿Qué hubieras hecho tú si alguien ofende tu honor? Cualquier cosa. Pero jamás mandaría a matar a alguien. Jamás. ¿El señor desea que le sirva el café aquí en el estudio? No, David. Gracias, no voy a tomar café. Ya voy saliendo. ¿También esta noche? ¿Me está controlando, David? Gracias, no voy a tomar betbas.